Hay varias formas de solicitar asistencia por desastre de FEMA, llamando al 1-800-621-3362, visitando a disasterassistance.gov o también acudiendo a un centro de recuperación por desastre que es donde nos encontramos hoy. ¿Qué puedes esperar? Te mostramos. En los centros, las personas encontrarán representantes de FEMA de la Agencia Federal de Pequeños Negocios, SBA, y de organizaciones sin fines de lucro que podrán brindar información y contestar sus preguntas sobre la asistencia por desastre. Además, hay personal de FEMA que habla su idioma y que puede ayudarle a llenar su solicitud de asistencia federal. Yo estoy muy contento porque los atendieron en español y los atendieron muy bien. Para encontrar el centro más cercano, envíe un mensaje de texto con las letras D, R, C y su código postal. Y recuerde que antes de visitar a un centro de recuperación por desastre, puede llamar al 1-800-621-3362, acceder a disasterassistance.gov-es o descargar la aplicación de FEMA. Gracias. Gracias.